Alínea el pernil con ají puro entonces, con salsa de ají. Ya, y ese después para montarlo en el plato se calienta. Se calienta y va con papita cocina a la mesa. Ahí ya está alíñado. ¿Y eso es para un solo plato? Ahí ya se sirve en lengua, cuando ya se va a la mesa. Estos son dos platos. Ya, una persona se come un pernil entero. Y ese plato sale 8 mil pesos entonces. Vamos a ver cómo lo monta entonces. Así va el pernil. Con unas papitas cocidas. Claro. Si se antojó, esto entonces es en el paralino. Y don Juan le va a dar la dirección de acá. Don Juan, la dirección de acá entonces, para que la gente... Luis González 338, Barranca. Luis González 338 en Barranca. San Antonio. Acá está la pica entonces del paralino. Así va el pernil. Ahí 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 va el pernil. ¡Gracias!